Bueno y para esta tarde en la entrevista tenemos como invitada a Sonia Patricia Martínez, quien ella viene desempeñándose como representante de la Aveduría de Esperanza de Torres del Parque y Estancia del Roble. Pues vamos a ver qué nos cuenta, qué avanzado o en qué se estancó ahora por esto de la pandemia, pues ellos venían muy bien iniciando el año. Recordemos que con ella estuvimos conversando y nos contaba que estaban esperando urgente la entrega de 50 apartamentos que debía de haber entregado la administración anterior, pero no alcanzaron. Vamos a ver si los alcanzaron a entregar antes de iniciar el aislamiento o todavía están esperando. Veamos qué nos cuenta Sonia Patricia en la entrevista. Pues ella es conocida por todos ustedes, ha estado en diferentes oportunidades hablando precisamente de este problema. Ya creo que vamos a cumplir como 11 años esperando el apartamento, pero veamos qué nos cuenta ella, en qué avanzado. Recordemos que una vez que inició la pandemia hablamos con ella y nos contó que en muy poquito tiempo iban a entregar 50 apartamentos que debía haber entregado a Pablo Cepeda en su administración, pero no le alcanza el tiempo. Entonces veamos qué sucedió. Empecemos por ahí. Gracias Sonia por aceptar la invitación. Don Orlando, muy buenas tardes a todos ustedes y a los oyentes. Pues sí, realmente estamos en el, ahorita esperando que se entreguen los 50 apartamentos. Se iban a entregar más o menos en abril, pero pues por cuestión de pandemia se ha dilatado la entrega, pero pues nosotros entendemos en este momento que no ha sido culpa de la administración, se está haciendo hasta lo imposible. Hay otra cosa que está un poquito demorando esta entrega que es cuestión de las matrículas, de los servicios públicos. El contratista pues quiere hacerse cargo de este trámite, digámoslo así, hemos trabajado con ecovivienda, con los damnificados para que suministren lo antes posible la información. Es un trámite un poco demorado, pero pues hay voluntad, por lo menos hay voluntad. Los damnificados se han acercado, están llevando la documentación y pues esperamos que este año sí se entreguen. Nosotros hace como un mes y medio tuvimos una reunión con personería, una videoconferencia con personería, con covivienda, infraestructura, veedurías y se quedó que este año se entregaban esos apartamentos. Confiemos en Dios. Bueno, ¿en qué más se ha avanzado? Porque bueno, la hechura de esos 50 apartamentos ya venían, inclusive usted estaba, usted estaba parte como contenta porque les veía ya un final, un final feliz, digámoslo así. Se ha atrasado la entrega, bueno, ya usted no ha explicado por qué. ¿En qué más se ha avanzado? Porque esta semana anterior fue noticia de un freno de un capital, un cómo era esto. Usted que es la que está metida en el cuento, ¿qué hay de cierto? Son 67 mil millones, ¿qué pasó con esa plata? ¿Quién fue el que la ofreció? ¿Cómo va eso? Bueno, eso fue... ¿Cómo empieza a desarrollarnos la pica? Pues bueno, nosotros ya sabemos que esto, la administración anterior fue prácticamente dilatar el proceso. Siempre vimos, no vimos la voluntad, solamente él trató de solucionar 50 unidades de vivienda. Dejó también adelantado un contrato con los 90 apartamentos que también esa es la otra, que van a ser entregados a las personas que tengan mayor riesgo de vulnerabilidad, ya sea en Torres del Parque o en Estancia del Roble. Eso fue lo que hizo Pablo Cepeda. En las mesas de trabajo nosotros fuimos muy enfáticos y el Ministerio de Vivienda quedó de asesorar a la administración Cepeda para que se sacaran dos decretos, que de hecho se hicieron, que es declarando la calamidad pública en los dos proyectos, pero también se iba avanzando supuestamente y se iba a estar, digamos, como asesorando por parte del Ministerio para que la Unidad de Gestión del Riesgo a nivel nacional girara unos recursos. Pues al declarar estos proyectos en calamidad pública, pues obviamente se iba a agilizar supuestamente el giro de unos 67 mil millones. Para sorpresa nuestra, la semana pasada ya salieron a decir esta administración que no se iban a girar por el momento porque había sido un mal trámite hecho por la administración anterior. Entonces es lo que nosotros decimos. simplemente estaban era buscando de, digamos, dilatar el proceso y dejar todo a un lado, pues es lo que nosotros entendemos. Según lo que dijo la anterior gerente de Covivienda, la arquitecta Carolina Pachón, ella informa que en el empalme esta administración ya sabía que tenían que hacer el seguimiento porque era un anteproyecto. Entonces nosotros no sabemos a qué se juega, ¿sí? Si supuestamente la administración anterior estaba pues con bombos y platillos decía que había solucionado 1.500 unidades, digamos, de vivienda, que se había dejado todo listo para toros del parque y estancia de Roble. Nosotros pues necesitamos por medio de derecho a petición, que ya lo radicamos a esta administración, que nos digan qué fue lo que realmente pasó. Si es verdad que la administración anterior no dejó hecho el trámite y pues según esa respuesta a lo que nosotros estamos tratando de hacer o que estamos solicitándole a esta administración, que si hay una voluntad política y una voluntad de querer solucionarle a los damnificados, pues porque prácticamente somos más de 1.500 familias entre residentes y no residentes, porque pues esa plata iba a ser también destinada para arreglos, digámoslo así, en torres del parque y estancia de Roble, pues para nosotros los que no hemos recibido vivienda. Nosotros queremos que esta administración, de ser cierto, que fue, digamos, un mal procedimiento de la anterior administración, que en la actual, pues se vaya, nos asesoremos bien, digo nos asesoremos, porque pues igual las pedurías, el Roble y la esperanza, pues estamos dispuestos a colaborar en lo que sea y pues que nos sentemos todos también con el ministerio, ojalá se pueda hacer otra reunión, otra videoconferencia con el ministerio de vivienda para que lleguemos a una solución lo antes posible. Entre todos, buscarle, digamos, agilizar el proceso, si se puede, y pues seguir adelante porque no hay de otra. Bueno, Sonia, pero realmente Carolina Pachón, como dice usted, ella manifiesta, la semana anterior manifestó que ellos han dejado ya radicado todo lo que tenía que ver con ese acuerdo a inicio del año 19 y que en ningún momento a ellos les dijeron está mal, faltan papeles, hay que cambiar tal cosa. No, ella dice todo aparentemente iba caminando muy bien. Entonces, ¿cuándo se enteraron que no era, no había tal? Ella dice que pasó un anteproyecto, que como tal no, pues obviamente no les dijeron nada, sí, y que quedó ahí plasmadito, digámoslo así, quedó en mesas de trabajo, pero no se volvió a saber nada y nosotros nos enteramos, nosotros como damnificados, como ciudadanía, nos enteramos la semana pasada. No habían dicho nada y pues es algo que queda como en desconcierto, porque si muy bien dice la arquitecta que eso estaba, ya lo sabía la administración anterior, esta administración cuando fue el proceso de empalme, porque ellos no dijeron nada, ¿sí? O sea, nosotros decimos qué fue lo que pasó ahí. Si se supone que hay un empalme y pues hay prioridad, porque ellos siempre han dicho que quieren que la buena voluntad de sacar adelante los tres grupos priorizados de Torres del Partido de Estancia del Roble, ¿por qué dejar pasar nueve meses? Yo creería que la pandemia, sí, obviamente la pandemia ha obstaculizado muchísimas cosas, pero también hay prioridades. O sea, si se han podido solucionar otras cosas, ¿por qué no? Oiga, Tunga tiene bastantes problemas y uno de estos graves es el de vivienda. Entonces, es lo que nosotros no entendemos si realmente es eso, si no hay voluntad o no sé. O sea, la verdad, en este momento nosotros no nos explicamos por qué no nos avisaron a nosotros como damnificados y sí esperar a una noticia que salió, pues, por los medios de comunicación, sin nosotros tener conocimiento. Bueno, a propósito de esto, ustedes hablan de los habitantes, los que ya están en apartamentos, están habitados y los que los esperan. ¿Es que siguieron presentando fallas los apartamentos que hoy están habitados? Don Orlando, no se ha solucionado tampoco. Esa situación tampoco. No, es que es una problemática muy dura. Por lo menos en este momento se está presentando mucha humedad en Torres del Parque. No, en ambos proyectos porque es muy duro para mí como veedora escuchar, digamos, a los residentes, señora Sonia, ayúdenos, colabórenos. Hemos pasado derechos de petición, hemos acudido a los medios de comunicación. En este momento está pendiente, digamos, como revisar un muro de contención que hay en Torres del Parque que está entre la F5 y la F6. Se está presentando hundimiento. Ya los entes de control tienen conocimiento de esta situación. Está también un contrato. se está adelantando para la capa de... se me fue de... bueno, la asfáltica, la capa asfáltica para la humedad porque desde el quinto piso hay muchas personas que se les está filtrando el agua cuando llueve. Y me dicen... uno pregunta si está esto en avance, se está llamando al constructor, se está metiendo esto a licitación, pero no hay soluciones reales. Y la otra cuestión es de los resultados de la UPTC, de sismoresistencia que hay. Nos toca, pues, preguntar y cuándo se va a hacer la socialización porque de acuerdo a esos resultados es donde se van a ubicar las 80 personas en Torres del Parque. Vuelvo y repito, ya sea a distancia de Roblo Torres del Parque, pues, digamos, esos se van a entregar de acuerdo a una... ¿cómo se dice? ¿Garantes? ¿La personería? Sí. No. Digamos, lo que nosotros hemos sido también muy enfáticos como veedurías de Roblo y la Esperanza es que esos apartamentos se entreguen de la forma más transparente. Nosotros no queremos que llegue una persona a decir, no, es que yo soy el amiguito del alcalde, soy la amiga del concejal. No. Nosotros queremos que de acuerdo a esos resultados se socialicen y del mayor al que corra menor riesgo tendrá que ser ubicado en esos apartamentos, pues, obviamente, para evitar cualquier cantidad de, digamos, irregularidades, como se han visto, que hay gente que no necesita los apartamentos y no queremos que pase eso nuevamente. O sea, que la persona que sí esté corriendo riesgo sea ubicada en su apartamento. Le pedimos el favor a la personería, a la procuraduría. Inclusive, al mismo consejo, personalmente les hice esa solicitud de que ellos sean garantes en la transparencia de esas entregas. Entonces, pues, prácticamente no se ha visto, digamos, una solución real, oportuna a todas estas quejas. Dicen que no hay dinero, pues, que estamos esperando. Y, pues, Ecovivienda y la alcaldía sí estaban esperando que llegara los recursos de la unidad de gestión a nivel nacional, pero quedamos en stand-by a ver hasta nueva orden. Bueno, eso sucedió la semana pasada, que se enteraron ustedes. ¿Qué les ha dicho la administración o Ecovivienda? ¿Qué les ha dicho respecto a esto? ¿Sabían, no sabían o tienen alguna solución? Nada. Lo que digo, o sea, por parte de Ecovivienda o por parte de la alcaldía no se ha tenido ninguna respuesta. Inmediatamente nosotros radicamos el derecho de petición. O sea, nosotros supimos en horas de la mañana por un medio de comunicación y en horas de la tarde nosotros, no, al siguiente día nosotros ya le estábamos radicando un derecho de petición a la alcaldía para no saber qué fue lo que pasó, si realmente fue negligencia la anterior administración. Pero lo que sorprende es eso. Supuestamente estamos trabajando de la mano todos y sí se han logrado, pues, digamos, cositas pequeñas o, digamos, por lo menos en esta pandemia hemos trabajado con Ecovivienda de la mano, pues, tratando de, digamos, mitigar un poquito las necesidades de la gente con mercados. Entonces, si nos han llamado para decir, oiga, nosotros necesitamos mostrarle a unas familias, ¿por qué no nos llamaron y nos dijeron está pasando esto? Ellos nunca nos avisaron, pues, es el desconcierto. Nosotros decimos que entendemos si hubo un error de... O sea, que la parte no ha sido como tan transparente tampoco, porque si se sabía, ellos al momento de recibir la administración, el empalme, ya sabían de esos 67 mil millones. Pero para que a la vuelta de nueve meses se sepan que ya no hay, que están refundidos, eso de la noche a la mañana no les avisan. Exacto. Eso es lo que a nosotros nos dejó la duda, porque ellos dicen que fue la administración anterior. O sea, nosotros no queremos que otra vez se vuelva de que esto es culpa de administraciones anteriores. No, nosotros no queremos eso. Y eso fuimos muy claros cuando se inició esta administración. Con el Ministerio de Vivienda también les dijimos eso. Queremos trabajar de la mano con la administración actual, que se siga el proceso, no que se retroceda. Y, pues, ese es lo que quedó el manto de duda, ¿no? Porque ellos dicen que fue la administración que hicieron anterior, que hicieron un mal procedimiento. Y la arquitecta Carolina Pachón dice, no, ellos sabían en el momento del empalme. Por lo menos les voy a comentar algo. Nosotros cuando, ahorita para la entrega de los 50 apartamentos, hubo un pequeño problema. Y nosotros decimos, listo, esta administración no tuvo la culpa. ¿Qué pasó? La administración anterior llamó a las 50 personas y les dijo, yo, nosotros como administración nos vamos a hacer cargo de los gastos de escrituración porque, pues, obviamente ya ellos habían firmado. Y ustedes acepten el traslado del apartamento. Ejemplo, hay gente que vive en la G6, obviamente tiene que pasar a la parte de abajo de Torres del Parque, que sería la Torre A1. Obviamente, pues, tienen que cambiar la dirección, tienen que hacer todo eso. Y la administración pasada les dijo que ellos se hacían cargo de la escrituración. Este año, cuando ya fuimos a hacer todo, pues, todos contentos que no se iba a pagar, resulta que a nosotros nos dijeron, no se puede hacer nada, no hay nada por escrito. Y es cierto, o sea, lo escrito, escrito se queda. Y, pues, nosotros dijimos, no, pues, busquemos una forma de que no pierdan ustedes, no pierdan los damnificados. Es tanto así que trabajamos de la mano, tanto de covivienda, con las veedurías, y, pues, para llegar a un tipo de conciliación. Se logró y, pues, bueno, ahí más o menos vamos en el trámite. Pero nos deja, a eso es a lo que voy. Si fueron capaces de decir eso en un comienzo, ¿por qué no nos dijeron, oiga, tenemos este problema con esta, con, con lo, con el giro de los recursos? Es algo que, que nosotros decimos, si hemos venido trabajando, ¿qué pasó? Oiga, Sonia, realmente no sabe uno a quién creerle, ¿no? Porque, primero, esta administración sabemos de que a los amigos no les da nada. Entonces, están tranquilos por ese lado ustedes, porque los apartamentos no se los van a entregar a los amigos de esta administración. Porque él a los amigos no los ha volteado a mirar. Pero, pregunta uno es, ¿qué sucede realmente? ¿Quién tiene la verdad? Porque son administraciones, no mal, la vemos desde el Palacio Nariño, que están mirando todavía, después de dos años, por el espejo retrovisor, echándole la culpa a la anterior. Esta administración municipal lleva nueve meses y ya empiezan a disculparse la administración pasada. ¿Qué esperan ustedes? Exacto. Exacto, nosotros queremos transparencia. Nosotros decimos, ¿qué ha pasado? Y vuelvo y repito, para nosotros fue muy extraño cuando sabemos que se pueden hacer las cosas muy bien y si tienen, digamos, los gastos de escrituración, que es lo que significa dinero, nos dijeron, bueno, hay un problema, solucionémoslo. Entonces, nosotros decimos, ¿por qué nueve meses después no se ha hecho nada? Ahora, otra cosa. Y no quiero que lo tomen a mal y ojalá, pues, los entes de control que estén ahí, que estén escuchando, es como más bien como un llamado de alerta que les hago. Nosotros, desde el 2016, si no estoy mal, cuando ya empezó esto, ya pasó a Elefantes Blancos. Nosotros les advertimos mucho al Comité de Moralización que la Administración siempre ha estado dilatando las cosas. Ustedes saben muy bien que se demoraron en la firma de los contratos con la UPTC, con la de ingenieros, no querían entregar los resultados de la UPTC después de que se tomaron, se demoraron en la contratación para los 50 apartamentos, bueno, 140, digámoslo así, que son los que están andando ahorita. Y nosotros les decíamos, ellos están dilatando, porque Cepeda decía, esto no es problema mío, es de la administración anterior. Nosotros le dijimos eso al Comité de Moralización y este es el momento que tampoco nosotros nos, digamos, no entendemos por qué, si se sabía todo, si en el mes hay un día que se reúne el Comité, hagan el seguimiento, ¿cierto? Digan, bueno, hay estos compromisos porque tenemos compromisos en las mesas de trabajo y yo algún día les fui a pasar, pero no, nosotros tenemos esos compromisos porque el Comité de Moralización no está al frente. Si es algo ya a nivel departamental, porque no dijeron, oiga, vengan, miramos qué van en estos compromisos. Ahora, nosotros hace mes y medio también que tuvimos la reunión con personería, nosotros decíamos, ¿qué es lo que está pasando con el Comité de Moralización? Déjenos hablar con ellos. Entonces decían, nos dijo el doctor Villaona, que como están andando las cosas, que se está trabajando bien, entonces ellos ahorita estaban centrados más en lo del COVID, en la mala contratación, en todo eso. Y en nosotros, ¿qué? En este momento, yo digo, el Comité de Moralización debería estar presionando, creo yo, ¿no? Ya pasaron nueve meses donde ya vimos que no está avanzando en nada, porque estamos otra vez en ceros. A ver, ¿qué pasa? Hace mes y medio les dieron que todo iba divinamente. Hace mes y medio. Sí. Ya hoy, una semana atrás, ya sabemos que no iba a nada tan bien. Exacto. Entonces lo que nosotros queremos es, sí, con el Comité de Moralización también se ha avanzado en algo. No podemos decir tampoco que no. Si no fuera así, no tendríamos la construcción de los 140 apartamentos. Pero sí urge, sí urge. Y pues, de todas maneras, nosotros no nos quedamos quietos como obeduría. Nosotros estamos presionando con un representante a la Cámara una próxima reunión, porque se aplazó. Bueno, tenemos aplazada una audiencia pública, que ustedes lo saben, que es con el Contralor General de la Nación y los entes de control. Esa la tenemos aplazada. Pues, por pandemia no se pudo. Pero sí tenemos también aplazada una videoconferencia con el Contralor General de la Nación a ver qué es lo que está pasando, ponerlo sobre aviso. Y también queremos, para que ustedes se enteren, yo creería que ustedes ya saben, ya por el caso de Estancia del Roble, llamaron a los tres exalcaldes, a Arturo Montejo, a Fernando Flores y a Pablo Cepeda. Nosotros sí tenemos interés en que el Contralor General de la Nación nos escuche de lo que está pasando actualmente. Eso sí sería también muy bueno, porque también sería como un antecedente más para la situación que nosotros, como damnificamos, estamos viviendo. Bueno, Sonia, gracias por haber aceptado esta invitación. El tiempo voló. Por supuesto, esperamos que en un pronto encuentro nuevamente, ojalá de verdad haya habido un avance que diga uno, realmente alguien está cumpliendo. Porque se queda todo en el aire, se queda todo en palabras y uno ve que se acuerdan de todos nosotros es cuando van a buscar el voto. Después ya se olvidan, no tienen tiempo de atendernos, no tienen tiempo de escucharnos y las cosas las dejan andar a la deriva. Porque realmente ya vamos para nueve meses de esta administración y veo que en concreto no hay nada. Nada. Totalmente de acuerdo. Pues esperemos que ojalá los entes de control se sienten y pues creo que ellos serían como la tabla de salvamiento que nosotros tenemos, ¿no? Fiscalía también ya sabemos que solicitó unos documentos a Ecovivienda. Entonces, pues eso es lo que nosotros pedimos. Entes de control que se sienten ahorita y empiecen a presionar por todo lado y pues, no, nada. O sea, seguir en la lucha porque ¿qué más? Claro, toca. Toca porque llevamos once años esperando el apartamento. Miren, once años. No, no, no. ¿Cuándo van a volver a hacer el ponqué? Quisieron ponqué a los cinco, ¿verdad? Pues estamos pensando. Estamos pensando en hacer algo, algo de verdad. O sea, algo... Es muy duro tener que llamar así la atención, pero sí. Estamos pensando con los demás miembros de la veeduría como tratar de llamar la atención de algo obviamente pacífico porque nosotros como veeduría no estamos en esa actitud de, digamos, de esa pelea dura, no. Algo pacífico, algo que llame la atención y pues algo tendremos que inventar. La verdad, algo nos toca porque ¿qué más? Bueno, Sonia, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Don Orlando, gracias a ustedes, gracias al medio de comunicación y por ese apoyo. Dios los bendiga porque si no fuera por ustedes estaríamos en nada. Bueno, y a ustedes los invitamos para que continúen con la programación. Den muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.